derecha desde el ok a la cuenta de 3 1 2 3 ok de nuevo lo mismo 1 2 3 pegan al norte hay un target al norte peguele 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 Norte derecha va a salir escucha Vilo, el otro Norte derecha 1 2 3 ok Bitfue, Jutte Quiero que sea que vaya Quiero que te quites Ya te estoy curando tíale De por ese maxi, es 4 a 50 En el Norte Ok escucha Bitfue, Hunter y Lóna, salgan. 1, 2, 3 1, 2, 3, salgan, derecha Salgan 1, 2, 3 Mira sale toda la linea 1, 2, 3 ¿Y Okay? Stop aquí está la línea una una dos tres otra vez lo saca de Mbifu sale Mbifu y Pucho una dos tres otra vez, sur derecha sale el de sur derecha una dos tres, más igual Lalo, lo sigue Lalo un dos tres sigue teniendo siguió una dos tres Strolfi, ahí está, mátalo y que no se le vaya el pelo de Pucha que no se le vaya el pelo de Pucha mantenga ahí me igual tu pie, me igual tu gira se tiró full pucha, te tiró full vete, pucha salen para un norte derecha un, dos, tres ya, jol, jol, jol escúcheme, escúcheme Pongan 3, igual la derecha de el vaccine no, fíjate tú el Gallo no en tres mil, no en tres mil pongan 3, igual, pongan 3, igual no en tres mil pongo de Jardón ok, vean a cortar Puchene, tú WDV, abre la cuenta de tres cuéntalo 1,2,3 ok nunca hagas eso neto va su push tri-wall en bifu salga tri-wall en bifu rápido 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 bifu, bifu, ok sale Juhner y Gallo, los dos sale Juhner y Gallo me cortas bifu, me cortas bifu, me cortas bifu bien, vale ahí ok, bien, está bien, está bien tri-wall en bifu, ok sale el de la izquierda yo corto no se quien eres si sale, si sale ok, lo pusha a norte-recha tri-wall en bifu, tri-wall en bifu salga, salga salga, salga salga, salga tri-wall en bifu, tri-wall en bifu, tri-wall en bifu hasta el final sur vamos para adentro, vamos para adentro leales, entre le, central le su derecha salga gánale keerz gánale, gánale no tanto, no tanto se volvió el doctor p ungase, piensa acá dígale, almvale derecha no mames, gualeado protégeese gualeate, gualeate de izquierda halo, malo, malo palo el de menos te ven sur izquierda Müllll primero entra, Gallo no se peguen todos no se peguen todos ahí vamos como pendejos vayanse para la derecha libiren aquí por favor no se peguen todos están llegando a tres puntos mate a ese, mate a ese rápido tienes que sacar a ese mago, sácalo púselo a la derecha le cortan a Yune neto derecha, a Chen derecha gallo y Yune salgan, 1, 2, 3, neto a Che derecha destrofilen, hijos de puta ok, déjalo después de gallo libre por favor, millo por igual ok, salen otros ok, salen igual ok, salen igual 1, 2, 3 ok, bien ok, a las 3, no me ganen ya trival en legacy, saca todo el sur trival en legacy rápido mira, qué malo ya, no, entra en tu puro quina ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no está en el stack ya, vamos a salgan, salgan todos los que salgan a la derecha y todos los que salgan a la derecha puro quina, vengase puro quina vengase puro quina vamos a entrar con 6 quina y puro avalanche el planeta no me puede pasar sacanse todos todos, salgan, salgan escucha, es entrar, avalanchar entrar y avalanchar entrar y avalanchar déjale pasar al chino déjale pasar al chino yo no quiero pasar escuchen, escuchen escuchen, escuchen acomodale de nuevo ve, ve, ve ve, déjame salir salgan salgan, déjame salir entra tú el video es solamente avalanchar por una línea responsable por fuera por favor escuchen espérate, pero como a la línea video tienes de chinos que está atrás y tienes paliza salgan, salgan, salgan salgan, salgan salgan, salgan 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 sal tú sal tú el que le voy a dar o me quedo espérate 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 Alex, vas a entrar a norte izquierda Alex, vas a entrar a norte izquierda no más chino escuchando el tuve y así, güey, así ya Alex, norte izquierda y ya y lo sigue el gallo y lo va a avalanchar los palitos con arro pongase a pulse de mel no, gallo no, es el chino que te dije salga al sur ahí no, chino salga tú salga tú al sur ya salga tú al sur vuelva uno, tres o sea, lo que quieras el video no arriesgarlos así nomás es guastiarlos un rato pero cómo vamos a entrar uno Alex sí, sí, entra pero no bajas te quedas ahí chino, gana el mí chino, gana el mí nadie se mueva nomás chino gana el mí así, abalanchen para allá abalanchen cúbrese los palitos creo que si tiene combo va a combo abalanchen con arro adentro una, dos, tres full, full, full ya tengo un síguo al Alex alguien más bien le sigue los otros le van a cambiar el combo le van a cambiar el combo pegan al mago le pegan al chino, cúrate no le tengo síguo tengo síguo al Alex le van a cambiar el combo me quitaste el síguo Si tienen combo todavia de ellos en el monte Claro que tienen combo Galle puchan cualquiera de esos dos Galle puchao Galle puchao Bien No balancei No balancei Si tiene si o no A balancei la del líder norte Dame chance de paso y la doy si o Dale nos vamos ya wey Nos metemos Traigan puro quinitas bombitas Galle intenta puchar Galle intenta puchar Galle intenta puchar Intenta puchar a ellos Que hiciste que hiciste Va 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 No ha que arriesgar mucho wey Yo me movi para abajo Mira lo vamos a tener que pedirlo Para no arriesgar tanto shabes tienes que Bomba aquí bomba aquí Bomba 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 Si estan culeadisimo el zafaleta pariente De hace rato no subió Si vale le vale verga wey Si vale le vale verga wey Vale le vale le vale Valanchen pa allá Valanchen pa allá Valanchena Yo me holde a la tribu de otros druis wey Ellos no tienen tanto combo avalanche wey No me bajan ni verga wey Ya no van a sacar peseta de ellos wey Hay que obligarlos Alguien organiza de la derecha Si nos morimos regresamos Rush, salte Rush Vente Maxi, salte Tú Milo, metes otro lado alto Hay que obligarlos que saquen pesetas Vente Maxi, a la izquierda Vente Maxi, a la izquierda ¿Qué otro mago alto hay a la derecha? El gallo Aquí está la izquierda Aquí a la izquierda Tú, Eddy, estoy en el char Full Gran Big Luz Cuando tengas oportunidad Me les pego un putero Ellos están en la carpeta de derecha Son como diez nomás Ya no tienen team Es bien tarde para ellos Tienen que hacer dos líneas Una al norte, una al sur Para que no nos caigan aquí Cualquier cosa volvemos Y ya Puro me encargo al sur No hay como meterse full ahí Hay que meterlo Es que en lo que tú Es un 2-3 push ahí Sí, güey Pueden volar los palis Ya, nomás volar chelas igual Hay una joya tri-wall, güey Tengo a tri-wall 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 Eh, todos los palis peguen a Little Chepo Güey, están perdiendo pesetas Vídeo Sí, güey Tengo a tri-wall 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 Deja pasar a Junior No, dejan tomar agua En los hijos de su puta madre Hay que obligarnos Que saquen pesetas Ya, pero venga, venga Dime chance, dime chance Ahorita Junior, ahorita Junior, ahorita Tenemos que... Dame chance a la verga Meterme a asegurarlos abajo o algo Balancheno, balancheno Balancheno, balancheno El sur, salgan por el sur Deja entrar, dale Rápido, ven dejándolo, salga del sur Rápido, rápido Vete metiéndole No, se mueva La del sur No, no, no Sur otra vez, pendejo Otro problema Es de que te hayan logueado gente En la casa de norte izquierda La está, güey Güey, ellos ya se quieren ir Ah, no, no, no Vamos a hacer eso No, 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 no No le dio tiempo para nada Cuatro muertes Mira, se están dando TP Se fue Zafal Métete, métete Se fue Zafal, vamos a entrar Ahí está Pero sí, mero Pero yo vi que alguien se fue TP Métete, yo TP Güey, hay que entrar Güey, hay que entrar Güey, ya vayanse metiendo Güey, ya vayanse metiendo ¡Ya, ya la menta! ¡Ya la menta! ¡Ya la menta! ¡¿Qué es esto?! ¡Tato?! ¡Tato, ¿qué es esto?! ¡No, no! ¡Aquí estoy! ¡Jozhalo, jodhalo! ¡Va como a la ancha para allá! ¡Vámonos de hocico a la verga! ¡Ya! ¡Ya la chica! ¡Ótra muerte! ¡Otra muerte! ¡Calmado! ¡Caballo sobre! ¡Habran el battle, abran el battle! Voy a atarren por battle ¡Habran el battle! ¡No aban la en chena de atrás! ¡No aban la en chena de mero otra! Solo estaba la línea de la lenda Péngase, pégase, pégase, pégase. Péngase, pégase, pégase. Párenla, avalanche, párenla, en tres, párenla. Párenla, una, dos, tres. Tienen cíos de atrás, no sean pu... Tienen cíos de murillo. Yo tengo el cíos de murillo. Yo tengo la lengua. En tres, párenla. Una, dos, tres. Escucha, vato. Vean el battle, el que le sale al sur de Zafal. Vean el battle, el sur de Zafal. Vean el battle, el sur de Zafal. Jamie, Jamie, vean el battle. Una, dos, tres. Murió, murió. Escucha, vean al sur de Renzo, el del battle, el del mage. Al sur de Renzo, uno de Warrior, ¿lo ven? De retro Warrior. Una, dos, tres. Paul, ¿murió? Casi, casi, casi. Escucha, al sur de Zafal, hay un vato. Vean, al sur de Zafal, uno de City, ¿lo ven? Ese de en tres. Sur de Zafal, el battle. Una, dos, tres. ¿Cuándalo? Se fue, se fue. Murió uno. No, no murió, no murió, no murió. Sur de Zafal, otra vez. Sur de Zafal, el del battle. Sur de Zafal, el del battle. Vato, párenla. Con ball, ya los palitos con ball. Sur de Zafal, el del battle. Una, dos, tres. Murió, murió, murió. Sí, sí, sí. Ok, al sur de Renzo. Van el del battle. Los palitos con arrow. Con ball, perdón. Van las tres. Ahí va el Zafal norte. Una, dos, tres. A partir del test, voy a instalarle a la derecha a defender. Ahí viene Zafal. Ahí viene Zafal, ahí viene Zafal. Ahí viene Zafal, ahí viene Zafal. Ahí viene Zafal, ahí viene Zafal. Puchalo, puchalo, puchalo. Aquí están muertos. Está solo, está solo encima, puchalo. Vayan limpio, vayan limpio. Vayan todos, vayan todos, vayan todos, vayan todos. Todos, 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 todos. Tengo visión ahí, güey. Entra, entra Zafal tuvo el vacinex… Me cato, que no se lo dé el Zafal. Ya lo puse esa madre de Utonio Coro. Pero se puede usar Fulte ya. Venga, realized fuertile, allá, Siempre varia. Que bueno, avn funciona bien. Fuert phi, sub huele, скорowa, asia, ausa, غero, acero. El de verde, el de verde, el verde, el verdecito. Da, esferralo, delvou lógico, el de verde. Calla, holo corre. Calla, sh nursery va, villar. Calla, calla, péta suève. Cualde nuevo, no надо isca. 1 2 3 el pali sur derecha al pali al de rojo va 1 2 3 a la izquierda y o para max frigo va 1 2 3 el mago el de la izquierda del verde del izquierda del verde del de izquierda del verde 1 2 3 escuchen va como en 3 al pali sur derecha el de rojo el pali va 1 2 3 entra sur entra va como en 3 al pali paren paren va 1 2 3 se la cambian al pali el de la izquierda del verde va 1 2 3 nos conviene matarlos de aqui porque les van a caer a estos vatos el mago paren paren va contra el mago paren va contra el mago paren va contra el mago 1 2 3 regresen todos norte la cuenta 3 todos norte 1 2 3 avalancheando en el norte del norte o hacer lo que hay presiones sobre presiones sobre noventa sur entra su vientre su vientre v endeda no 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 peguen al sur del drag al sur del drag para el sur del drag al mago el sur del drag al sur del drag ok van a avalanchea full sub Angst a las puertas va 1 2 3 avalanche aumentas avalanche sauvalenche avalanche avalanche en avalanche valentchen o va como en 3 al mago el de rojo va 1,2 vaooo ¿te morió? entre cual 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 medio vuelo o que el vape va 1 2 3 a la izquierda del azul va a convertir de nuevo paren va a convertir de nuevo paren va a paren va a una dos tres una dos tres regresen al medio el color del ramos el mago el sur el mago el sur línea derecha regrese mucha gente ya que escuchaba regresar el barrio se es ni por los legas y estos uno que más tiene una dos tres una dos tres ok de nuevo va a comentar tiago va una dos tres ok se la cambian al otro quien al sur izquierda el una dos tres escuchen va como en tres al de negro va a la tiago va una dos tres ok corte corte de corte de una dos tres no 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 y a la derecha porque no llegan que se muere si siempre la está cagando chino vete para allá vengan a ver quién es mi gallo y yo salgo por alertas a la izquierda tibia blackjack apostó seus coins e ganhe muitos dinheiros agora com o novo sistema de abrir caixas tem sua sorte e fature muitos tibia coins sistema de crash game não deixe o dragão de pegar incluindo sistema de blackjack roleta gol game e muito mais conheça também sportspatch aposte nos jogos e ganhe muitas coisas novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafie seus amigos acesse chipe blackjack.com eu vou entrar eu vou entrar norte ok escucha escucha deiro va a seguir sur derecha maxi va a entrar sur derecha 1,2,3 agarra norte chino agarra misión en Sikin agarra misión en Sikin agarra misión en Sikin va como entrar Sikin a la parte de la izquierda x2 x2 x3 x4 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 ochitando x4 x5 x5 x4 No lo dejen salir ahí, pendejos, Junior. Sala la verga, Tespi, ya, cubre ahí, Junior. Mira, escucha, va a cometerse al pali, al de rojo, a la derecha de Gio. El de rojo va a una, dos, tres. Holdenlo, 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 holdenlo. Pégate por aquí, Vídeo. Ansol, sur izquierda, el mago. Va a cometerse al brother Eli. Brother Eli va a una, dos, tres. Holdenlo, holdenlo. Holdenlo. Junior, gana sur izquierda, Junior. Cambia el pali, cambia el pali. Cambia el pali, una, dos, tres, al pali. Se mata eso rápido, acá Ansol son puros palitos. Brother Eli va a una, dos, tres. Me tengo que salir de aquí, me tengo que salir de aquí. De la camina Gio Showtime va a una, dos, tres. Wim por atrás y llegar. Un puro 300 de sujito. Ok, lo van a pujar, lo van a pujar a su derecha. Linea derecha, Racing. Escúchelo al brother Eli, una, dos, tres. Linea derecha, abrancha sus. Sí, y dale, le avienta el Wight. ¡Venga, Wight. ¡Venga, Wight,box! ¡Venga, Wight,box! Escuchen, va como en tres. Brother Eli va, una, dos, tres. En escape, va como en tres. Max Frigo va, paren, va, una, dos, tres. Y Ochoitán, una. Y Ochoitán, una, dos, tres. Tírale, Wally. Que siente, wey, pero están divididos. el norte derecha línea derecha del norte regrese 1 2 3 el escuche va a comentar brotherly va a comentar brotherly va 1 2 3 ok lo van a puchar a la derecha en 1 2 3 ok lo pusieron a la derecha al mismo tiempo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 de libro de libro de libro de libro que él lleva el celeste los que murieron entre sur entre sus entre sur entre sur limpia todo el sur vaya entrando vaya entrando a la izquierda Escucha, mete derecha, Magui Valentí, rápido Mira, fauna Ya, va, empieza a limpiar a Miguel Villa Vamos a Martemis al norte, vamos a Martemis al norte A las tres, Artemis, una, dos, tres Ey, los del sur son puro meigre Escuchen, escuchen, escuchen Es que no puedo hablar si están hablando por el norte Están hablando por el sur, están hablando por todos lados Pues que verga, güey Vivo, 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 pásame, pásame acá Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Cáense, va, una, dos, tres, manténganse a guardo Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Se la cambian de su izquierda a la cuenta de su izquierda Una, dos, tres Va como entre, escuchen No, güey, no, güey Limpia sur Hay que limpiar el sur, síguelalo Síguelalo Escucha, va Miguel V en tres, Miguel V Una, dos, tres Rápido La gente no ve, güey Es una porquería Escucha, a mi izquierda A mi sur izquierda sígui Vean, a mi izquierda sígui Una, dos, tres Sikin Hold, 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 hold Escucha, va Miguel V en tres A Miguel V en tres Ok, avalanche en full sur Todo full sur en avalanche Una, dos, tres Full sur No, es que no hay tanta visión Ahí se murió Sígui se está muriendo Está muriendo Calmado Calmado Párenla Párenla Escuchen Vean al sur izquierda A Sikin Sikin No tenemos que volar Sikin al sur izquierda Veanlo Una, dos, tres Hold Fíjate Pendejo No te curaste No, no me curé, güey Qué asco, güey Estamos Full sur Tú, güey Estamos muriendo Cállate, güey No hay visión, güey Cálmate, verga Al del gorila Te van a pegar a Miguel V Miguel V Lo ven Miguel V en tres Una, dos, tres Pues tenés más de mi derecha Hold 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 Escucha Tiaguznar a mi sur derecha De verde Tiaguznar Una, dos, tres Tiaguznar Te doy pocha abajo de ti y 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 de la matela rápido para limpiar pega la mago, pega la mago. aguanta la chino. ya limpiaron al norte She is the chino, watch the chino, watch the chino. ya, paRe pegue, pegase al norte aaa kinovki hag mas de pasar aqui persuas Otra humana, yo tengo humana Tiene poten Rootless Tiene poten Rootless Te cortaron el chico Deja pasar luna Aguantala chino Fuchino Fuchino Si puede La izquierda regresa a la cuenta de 3 1,2,3 Escucha Neto Norte Izquierda Sechi Norte 1,2,3 El mago de mi derecha El mago de mi derecha El mago de mi derecha va todo Prenchamos Májate mi derecha a 10,3 Para pegarme Norte para pegarme Jala a la izquierda Jala a la izquierda Jala a la izquierda Jala a la Norte Línea derecha a la Norte Vente tú así en el que estás tanqueando Vente Norte Vente Norte Vente Norte Vente Norte Vente 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 Norte Vente Norte Vente Norte Vente Norte Sigo Fernandito Sigoiii Sigan llegando por Varzo rápido Que estas al sur de mi Vete al norte Escucha Ok, a tu gallo, lo puchamos en ti, a la Team Fledger. Osea, regresa gallo. 1...2...3 ¡Fernandito! 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 ¡Hier presionando tu caro! ¡Fernandito, gané a nuestro tel4! ¡Fernandito, corte de derecha, Fernando! ¡Menreguita, mué! ¡Hier presionado, mué! ¡Empreguita! ¡Una bunda, dos...3! three-fielsss, va, en 3... 1...2...3 ¡Estamos Fernandito, estamos! ¡Tanqueala! ¡Tanqueala! ¡Bien! ¡Polealo! 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 y ¿Por qué? ¡Se mueve menos, no! ¡La línea derecha! ¡Line derecha en brincho! ¡Puteo, puteo, puteo, puteo! ¡Ya está muy conocido! ¡Fuegan ¡Burvan! ¡Muérvan, ¡Burvan! ¡Va la línea derecha! ¡Vuelva! ¡Rápido! ¡Toda la línea derecha! ¡Trigual el Nikki! ¡Trigual el Nikki! ¡Trigual el Nikki! ¡Muérate! ¡Rutless muérate! ¡Dale ya! ¡Cuéntela! ¡Cuéntela! ¡Ya en brincho! ¡Se puede! ¡Una, dos, tres! Si se puede por Warzone y aquí alquina mi derecha la cuenta de tres va una dos tres bueno a luigi le iba a una dos tres y le llegó por el norte es que tienen que estar por el norte si les quiere pegarse quítense el lutamo tirando avalanche a cinco quinas no sean idiotas no tengo beatpoo no tengo vayan pa el norte al de mi izquierda al de mi izquierda al de mi izquierda hable alguien del norte hable de alguien del norte por favor van a avalanchar full sur a la cuenta de tres van a avalanchar full sur a la cuenta de tres vas a matar a Tespi maten a Tespi avalanche y wey al sur Tespi aguantala a las tres gallo, lalo y Tespi, pen wey a la verga va una, dos, tres yunenais se esta pegando pense 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 al sur si van avalanchando al sur presionan al sur pendejo avalanchando al sur apoya del norte mire gente alguien hable al norte por favor un target se mueren si dejan al gallo aqui yo mato al norte todo wey dale vamos norte todo norte norte pasen norte vayan a la izquierda vayan a la izquierda me vamos a poder ir sin nada el quinita josé el quintu el quinita elQinita el del retro ven pasando ven pasando van pasando ven pasando le ACV vayan pasando los del norte nos dejan pasar es una pared igual de ellos ok peguen al congra al congra al congra a la izquierda de video al congra a la izquierda de video ellos hicieron pared de tres esquinas al norte volteen al sur al luigi al sur del yugernal al sur del yugernal a este luygi uno, dos, tres los que están del norte, al celeste suban channel no se puede mover los del norte limpio, limpio limpio si se va si se va va otra vez a luigi a las tres luigi, luigi a las tres luigi uno, dos, tres eres wey el que está en su linea eddie, estamos eddie muy muerto yo eh los que vayan llegando, trame la norte merguiza trame la norte vamos a llegar por el sur si para no sacar peces el sur wey no me das la mano ni en la vida wey llame que decime al norte que pedo somos unos escorpios somos unos escorpios al norte wey te estás dejando pegar que no estamos moviendo para cinco quinos wey nadie está diciendo a nadie al norte nos están igual que vean al del congra vamos a entrar y nos vamos a entrar al del congra 1, 2, 3 no, los peon acá no mames no matas el suyo no matas el suyo no mamas el suyo no me das la madre vayan por el sur vayan por el sur vayan por el sur vayan por el sur no mas cuando nos vemos aquí wey cuando sur en carpe 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 ¿Quién fue el imbécil que contó el wey? ¿Qué pedo? Está bien, está bien, porque somos estúpidos. Pero pegan el wey al norte, que verga, wey. Obvio, los peones, los peones, los peones. Ya, campe, campe, rápido. Bueno, los del norte, que pedo, los del norte, que pedo. Los del norte, que pedo, los del norte, que pedo. Quédense, quítanme ahí, wey. ¿Pero qué, wey? Abalanché, tiene que morirse, pero estúpido. Abalanché sur, avalanché sur, avalanché. Hay otro aquí, los que estamos enfrente. ¿Y ahora qué hacemos, wey? Wey, pues es que aquí no, están escuchando 35 personas. Vuelvo a decirte, por el norte salimos, pero estás todo trapeado. Solo vayan a la carpe, rápido. Solo vayan a la carpe, los que murieron ya. User was moved out of your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. No, no mames, wey. Somos como ocho en medio, veinte. Jalen a lado. Vamos a hacer un man move, wey. Se pasan de verga, wey. Mira, escuchen, escuchen. ¿Cómo es ideal de Cobra que está al sur de mí en tres? Una, tírale, wey. Una, dos, tres. Pégale, pégale full. ¿Quién está por el norte? ¿Quién está por el norte, wey? ¿Quién sabe? Pues sigue pegando a Legacy. Pues del norte. Hay gente en el norte, wey. Marten a Artemis, wey. Marten a Artemis, wey. Si tiene visión, wey. Jajaja. User joined your channel. Jefe. Cuéntalo jefe, cuéntalo jefe. Cuéntalo jefe, cuéntalo jefe. Que verga no me jalan, wey. ¿Cómo juegas una, tres, una? Sin verga movió. Yo no tengo que mover. No, no, no. Escuchen, escuchen. Tienes tres. Dos, tres. Tienen avatar. Tienen avatar aquí, lo del medio. Tienen avatar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.